Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por hacer el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Oaxaca, despierta, mira que el día amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Qué significa para ti formar parte de este festejo del 486 aniversario de Oaxaca? Pues bueno, para mí formar parte de este festejo a Oaxaca creo que es algo único, es la primera vez que estoy aquí y pues creo que cualquier oaxaqueño se sentiría orgulloso de pisar este escenario para cantarle a Oaxaca y pues ahora me tocó la suerte a mí, verdad, gracias a Dios, y tengo esa dicha de poderme a lo mejor morir y decir, le canté a Oaxaca, le canté a mi tierra, a mi gente, a toda esa cultura que nos lleva alrededor del mundo y para mí es un honor y un placer estar aquí. Adrián, pues son 486 años de historia y hoy podemos decir que tú formas ya parte de esta historia de Oaxaca por tus triunfos, por tus logros, ¿no? ¿Qué significa para ti? ¿Qué orgullo te da de ser oaxaqueño? Pues yo creo que a lo mejor yo soy como que, bueno, se podría decir que es una figura pública, ¿no? Y que la gente ve los logros y todo, pero yo creo que cada uno de los oaxaqueños hace sus logros, ¿no? A lo mejor en menor o mayor escala, pero cada uno va paso a paso y de hecho todos los mexicanos, ¿no? Todos hacemos ese trabajo, pero para mí hacer lo que me gusta que es cantar y dejar en alto el nombre de Oaxaca O sea, en todo el mundo creo que es algo que me hace sentir con el corazón enorme, ¿no? Me hace sentir con esa satisfacción de decir Oaxaca está aquí y está presente en mí y lo llevo por todo el mundo con ese orgullo de ser oaxaqueño, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito, trabajar duro y llevar el nombre de Oaxaca en alto, eso es lo más bonito En este sentido, para ti, ¿qué pudiste observar, no? En este concurso que se dio, que al final de cuentas es un curso que te resciende a nivel internacional y ¿cuál es la visión que la gente tiene de Oaxaca? ¿No? La gente, productores, artistas, cantantes, toda la gente con la que estuviste involucrado, ¿no? ¿Qué percepción tienen de Oaxaca? Pues yo creo que la misma percepción de todos, ¿no? Que Oaxaca lo tiene todo Oaxaca es un lugar, es una ciudad, es un estado donde tenemos cultura y yo creo que eso se ve reflejado en cada uno de nosotros Sean músicos, cantantes, pintores, escultores, artistas plásticos, bueno, de todo Yo creo que siempre en todas esas grandes producciones siempre hay un oaxaqueño De hecho, en La Voz México me encontré en la producción camarógrafos, todos oaxaqueños Que me cobijaban siempre, siempre me daban la mano y eso es algo que siempre he admirado De ver hasta en Europa, he visto oaxaqueños en las orquestas, en muchos lados Y la verdad es que siempre es bonito encontrarte a un mexicano y sobre todo oaxaqueño que está triunfando en otros lados Y es hermoso, es hermoso ver cómo vamos creciendo Y pues yo creo que eso es lo que ven los productores A veces ya no saben ni qué hacer con nosotros porque yo creo que el talento sobra, ¿no? Y Oaxaca siempre está presente en cada uno, ¿no? Este año nos llevamos muchos premios, ¿no? Sobre todo las televisoras Ganó también nuestra compañera oaxaqueña Bailando por un Sueño Ganamos La Voz México O sea, estamos en todos los lugares, ¿no? Y yo creo que siempre dejando el nombre de Oaxaca en lo más alto como merece, ¿no? Y eso es hermoso porque representamos a toda nuestra gente y a todo nuestro pueblo oaxaqueño Es tan grande el acervo, ¿no? Cultural que muchas veces por falta de recursos no se puede lograr muchas cosas, ¿no? Y ese es el chiste, o sea, estar de tesonero luchando hasta que se consigue, ¿no? Y pues esa es la cuestión, ¿no? Que cada uno vea la forma y el camino a seguir para lograr sus objetivos Y pues seguir fomentando la cultura en Oaxaca Hola amigos de La Onda Oaxaca Les mando un enorme saludo de parte de su amigo El tenor oaxaqueño, ganador de La Voz México, Luis Adrián Que Dios me los bendiga Y pues sigan esta página tan maravillosa